¿Qué tal amigos? Nuevamente con ustedes Marues. En esta ocasión vamos a tratar un tema muy interesante que encontré en una revista de medicina natural y que quiero compartir con ustedes. Antes de continuar, permítanme invitarlos a que accedan a mis redes sociales. En mi sitio web me encuentran como marwes.com. Ahí van a encontrar mucha información relativa a todos los temas que hemos estado tratando aquí en el canal. En Facebook me encuentran como marwes.com. En Twitter me encuentran como marwes.com. Aquí en YouTube como marwes.com. Y en Patreon me encuentran como marwes.com. Los invito a que vayan a Patreon, se inscriban. Por favor tomen en cuenta que como creadores tenemos que sustentar nuestros gastos. En Patreon es por medio de suscripción, pero ahí van a encontrar contenido exclusivo únicamente de Patreon que no está subido ni en el sitio, ni en Facebook, ni en Twitter, ni aquí en YouTube. Es contenido que sólo los suscriptores de Patreon podrán acceder a él. Por favor suscríbanse a Patreon. Por favor ayúdenme a seguir con este con esta actividad de buscar información y entregárselas de la mejor manera posible de una forma que ustedes puedan entenderla muy bien. Y con eso pues yo puedo seguir con las investigaciones y seguir con mi vida normal. Bien, vamos a comenzar. Nuestro tema de hoy va a ser sobre si tú sabes que tienen en común la fatiga crónica, los implantes de mama y las abejas. Es un tema muy interesante. Quédate conmigo hasta el final del vídeo para que podamos develar este misterio. Y vamos a empezar hablando del doctor Artur Brower. El doctor Artur Brower es quien ha tenido una práctica médica por 38 años. Es especialista en el doctor Artur Brower, director de reumatología del Mouth Mountain Medical Center, profesor asociado de la Heinemann Drexel College of Medicine, que es la Escuela de Medicina y Homeopatía de Drexel en Pensilvania, Estados Unidos. Él publicó un artículo muy interesante en el Natural Medicine Journal, en el cual nos explica la relación que hay entre el síndrome de fatiga crónica, los implantes mamarios de silicona y la muerte masiva de las abejas. En este artículo nos explica que los evidentes problemas metabólicos generalizados que tienen las personas con el síndrome de fatiga crónica ha llevado a los científicos a buscar las causas de esta enfermedad. Y es que la gran cantidad de anormalidades en el metabolismo, pues es desalentadora, tanto para las personas que lo sufren como para los investigadores, porque involucra problemas como mal funcionamiento de las mitocondrias, mutaciones genéticas en el ADN, que son heredables a nuestros hijos, claro, problemas en la microbiota, permeabilidad de la membrana celular, que permite la entrada de agentes nocivos a la célula, afecta la respiración de los glóbulos blancos, afecta el sistema nervioso central, el sistema nervioso autónomo, hay un gran descontrol en la cantidad de energía que le proporciona a las células, etc. Los investigadores se preguntan qué podría estar causando el descontrol de tantos procesos físico-químicos del cuerpo y la respuesta podría encontrarse en los trastornos bioquímicos similares que se presentan en mujeres que sufren toxicidad por implantes mamarios de silicona. El Dr. Brouwer nos comenta que de los 2 millones de mujeres que han tenido implantes en Estados Unidos en los últimos 11 años, 100 mil se los han removido permanentemente en los últimos 4 años, y esto es para poder aliviar un gran número de dolencias graves. Esto se debe a que los implantes mamarios están rellenos de gel de silicona. Este gel, llamado órgano silicio, es un compuesto químico no natural, creado en laboratorio conformado por enlaces artificiales de silicio y carbono. Esta molécula y otras 60 mil del mismo compuesto, sintetizadas en los últimos 80 años, ahora contaminan cada rincón ambiental del mundo y ningún organismo vivo puede lidiar con ellos. Se penetran y entran rutinariamente al cuerpo por la respiración, por la absorción de la piel y por ingestión. Estudios recientes han encontrado niveles elevados del órgano silicio y sus derivados en ambientes domésticos, en habitantes domésticos también, en ranas, en focas, en abejas. Estas moléculas pueden integrarse a los seres vivos e interrumpir muchas de sus funciones, afectando gravemente las sustancias neurotransmisoras como la dopamina y la acetilcolina. Afectando el sistema nervioso. Detienen la demanda de producción de energía de las células. Perturban las mitocondrias. Suprime la respiración de los neucocitos. Altera la permeabilidad de la membrana celular. Dona grupos de metilo al mercurio ya acumulado en el cuerpo, produciendo la toxina más poderosa llamada metilmercurio. Dona metilo a grupos de ADN modificándolos, haciendo las modificaciones genéticas. El silicio se comporta como un metal, bueno, de hecho es un metal, y altera los campos electromagnéticos y afecta la reacción inmunológica del cuerpo, activando el virus de Epstein-Barr y otros virus latentes en nuestro cuerpo. La toxicidad de los implantes mamarios rellenos de gel de silicona proporciona muchísima información para investigar el síndrome de fatiga crónica, ya que como podemos ver, la toxicidad por implantes está plagada de interrupciones de la bioquímica del cuerpo, perdón, y estas son prácticamente idénticas a las presentadas en el síndrome de fatiga crónica. Bueno, pero, ¿y qué tiene que ver todo esto con las abejas? Pues aunque los físicoquímicos han afirmado por décadas que los órganos silicios son química y biológicamente inertes, con la información que se ha presentado aquí, sus afirmaciones son insostenibles. Hasta hace muy poco se pensaba que la destrucción de las abejas melíferas se debía al debilitamiento de su sistema inmune provocado por los pesticidas. Y ahora se sabe que esto es causado por los tensoactivos del órgano silicio añadidos al pesticida para que los pesticidas e insecticidas se adhieran mejor. Esta adherencia genera que los campos electromagnéticos en el cerebro de las abejas melíferas les impida volver a la colmena y, en cambio, empiezan a volar en desorden antes de morir por el agotamiento. Y entonces digo yo, es momento de analizar. Si los órganos silicios se utilizan en productos farmacéuticos, químicos, agrícolas, herbicidas, fungicidas, pinturas, selladores, masillas, adhesivos y recubrimientos hechos de siliconas, semiconductores, pantallas, recubrimientos arquitectónicos, industria eléctrica, industria del cuero, productos de industria ligera, caucho, plásticos, higiene alimentaria y otras industrias, y la absorción que tienen es a través de la respiración, la ingesta y la piel, entonces todos nosotros, sin saberlo, ¿estamos siendo contaminados todos los días al interactuar con nuestro medio y sufriendo mutaciones genéticas? ¿Nuestro destino será el mismo que el de las abejas? ¿Ustedes qué opinan, amigos? Muy interesante, ¿verdad? Déjenme sus comentarios en la parte de abajo y, por favor, suscríbanse, activen la campanita para que les lleguen las notificaciones en cuanto suba otro video, denle like, compartan con la gente que más les interesa y los espero. Hasta la próxima. ¡Gracias!